Este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 8 y media de la mañana, Americano recibe a clubes de esta zona en un torneo oficial de niveles, organizado por la Asociación Zona Oeste de Patín, que va a contar más o menos con 200 patinadoras y patinadores entre el día sábado y entre el día domingo. En total hay unas 200 patinadoras. Va a ser un lindo torneo porque son las categorías de las nenas más nuevas, de las que hacía un año que compitieron o recién empiezan a competir. Y eso le da otro tono, otro color de concurrencia y de lindo el torneo. Va a haber lugar para los familiares, amigos que quieran acercarse a hacerle compañía a tanto las patinadoras de nuestra ciudad como de otros pueblos también. Así que desde las 8 y media arranca el torneo con la especialidad escuela. Yo creo que no va a ser más de una hora escuela y ya después arrancan todo lo que es. La gente conoce por los bailecitos, que son los programas de las distintas categorías, porque está la categoría formativa, quinta, cuarta y tercera, que van a estar participando por edad y niveles durante los dos días. Tenemos nueve patinadoras que van a estar participando en distintas categorías, tanto de tercera y quinta, que es la que pusimos este año a competir. Tenemos el día sábado y el día domingo, dividido el grupo de competencia. Sí, este fin de semana están los Santa Fe Juega, que bueno, en la primera etapa nosotros tuvimos clasificada Federica Bozzi, en la categoría infantil. Este torneo se hace en Capital, en Santa Fe Capital, en el Club Gallegos, Centro Gallegos. Va a ser el sábado por la mañana, así que calculo que una parte de mí va a estar allá y después vuelvo para continuar con el torneo yo acá. Pero bueno, tengo la suerte de que tanto Malvina como Irina, que trabajamos todos juntos, van a estar acá. Así que nos dividimos un poco para poder cumplir con todas las exigencias. Hoy tenemos la presencia de Luis, un amigo de Rosario, quien fue campeón mundial de escuela. Él todos los años nos viene a dar una mano, le gusta venir, trabajar con nuestras chicas, en nuestro club. Él se siente muy cómodo, entonces es una ventaja como para poder robárselo a Rosario un poco y traerlo al interior. Y bueno, y estamos también trabajando con lo que es festival de fin de año. Así que por ahí a todas las mamis, a todas las chicas que estaban viniendo a patín, que por motivo a lo mejor del frío o algo por el estilo habían dejado, si quieren acercarse estamos a tiempo para seguir armando lo que va a ser el festival para noviembre, como todos los años, con el condimento especial, que este año tenemos los 100. Avisarle a la gente que también tenemos patín para adultos, se retomó el patín para adultos. Así que si se quieren acercar, ellos tienen con Malvina los días miércoles de 13.30 a 15. Dentro de ese horario pueden elegir para venir a asistir a la clase de patín para adultos.